Amigos de la Fundación Proyecto Padre Pate un beso enorme acá en Aníbalo Pilato Festejando el día de la primavera y el día de los estudiantes acá Lleno de gente divertidos, así que no se preocupen La vamos a pasar muy bien, sobre todo con mucha seguridad Gracias por estar y bueno, el laburo que hacen es el que Así que sigan adelante Si ustedes serían diferentes, gracias